Iniciamos la presente edición informativa con la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, que se mantiene confiada en que el ex nuncio Joseph Wieselowski reciba la pena máxima en el juicio preliminar que abrirá el Vaticano en contra del religioso. Rentería Montero amplía esta información. Gracias. La magistrada fiscal del distrito, quien calificó de penoso y vergonzoso el caso de agresión sexual contra los menores dominicanos, dijo esperar que el obispo sea sancionado. Consideró que la sanción penal contra el ex nuncio Joseph Wieselowski debe ser a tono con la gravedad de los casos que involucran a tres menores abusados sexualmente. Que sea una sanción penal, no dos años, no tres años de sanción, sino que sea una sanción que se corresponda con este tipo de delitos que son considerados como delitos sumamente graves en cualquier parte del mundo. Berenice Reynoso criticó que en el proceso que se iniciará contra el obispo católico en el Vaticano este sábado, estén ausentes las víctimas. Nosotros esperamos que puedan ser también resarcido todas estas familias dominicanas que se vieron afectadas directamente. Dijo que prefería que el juicio contra Wieselowski se llevara en el país, aunque explicó que a la luz del convenio de Viena era imposible. La fiscal del Distrito Nacional valoró el trabajo de investigación periodístico que realizara la directora de NCDN, Nuria Piera, a través del cual, dijo, se destapó el bochornoso caso. La investigación inicia a partir de la denuncia que hace la señora Piera. De hecho, antes de esta denuncia nosotros no teníamos conocimiento, ni oficial ni extraoficial, de parte del proceso no se le había dado parte al Ministerio Público de que estos hechos estuvieran pasando. El Ministerio Público se apodera a partir de la denuncia de una periodista seria y reconocida como Nuria Piera. Berenice Reynoso valoró, o más bien destacó, los aportes de la comunicadora Nuria Piera a las autoridades para que éstas iniciaran las indagaciones sobre la denuncia. Es todo lo que tengo. Vuelvo al estudio.